Estamos en San Lorenzo, en la Expo Artesanos, tercer día, a mi lado el presidente de la Asociación de Artesanos de San Lorenzo, el señor Juan Carlos del Soldato. ¿Todo bien? ¿Están contentos? Todo bien, estoy contento. Hoy es el día que estamos más contentos, ¿no? Porque la actividad del público hoy, en este momento, es pleno. Ustedes están viendo que hay muchísima gente, ¿no? Generalmente los domingos es el día más pleno, ¿no? Sí, el día domingo es el día más pleno. También el sábado, pero bueno, en estos días nos traicionó un poquito el tiempo. El día viernes, con la lluvia, algunos artesanos que no pudieron llegar porque vienen de muy lejos. Pero en fin, estamos llegando a un buen fin. Por lo que vi, está repleto de artesanos. Si alguno no vino, no se nota porque están todos los pasillos llenos de stands. Lo que pasa es que no se nota porque hay mucha gente, porque hay mucha gente. Sí, mirá, tuvimos artesanos de Catamarca, Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos y Norte y Sur de Santa Fe. Y así hay una buena cantidad de artesanos. Estamos dentro de los 124, 125 artesanos. Y la variedad de rubros siempre es magnífica. La calidad de los productos son realmente admirables. Sí, por supuesto. Nosotros todos los años premiamos a tres artesanos. Este año le ha tocado a gente que han venido nuevos a trabajar. ¿Y qué rubros? El rubro es juguetes de madera. Es un muy, muy buen trabajo. El otro rubro es en vidrio, botellas, ¿no es cierto? Reciclados, si ustedes lo van a ver. Que son lámparas, talladas, pintadas. Pero muy, muy buen trabajo. Mucho trabajo de artesanía. Y el otro es madera, que también es un artesano que viene de Córdoba. Que también trabaja muy bien en el trabajo que hace. Es espectacular. Y le hemos dado los premios a esos tres en este año, ¿no? Claro. Vi por un cartel que están festejando los 15 años redondos ya. Los 15 años, sí. Desde el año 2003 que arrancamos. Allá, por esa época, muy pequeño. 30, 35 artesanos. Y bueno, después hemos ido progresando. Y hemos encontrado el camino, la facilidad, el apoyo de las municipalidades. En distintos gobiernos. Y bueno, hemos logrado los 15 años a pleno. También la colaboración del colegio que presta o sede, no sé, o alquila. Pero seguramente en buenos términos, este tinglado que le solucionó el tema de la lluvia y las tormentas. Sí, por supuesto. En el año 2012, cuando se decidió venir acá, algunos artesanos no querían. Porque decían que se perdía la esencia de la feria. Estar dentro de un salón. Pero en el año 2012, vinimos acá adentro. Llovió los tres días cántaro. Y no le digo que había tanta gente así. Pero sí vino gente. Pero se pudo trabajar y quedó demostrado que es mejor, más conveniente, digamos, estar acá cubiertos. Sí, esto es una ventaja tremenda. Nosotros estamos contentísimos que la dirección, no es cierto, de Santa Rosa, las hermanas de aquí, nos atienden muy bien. A tal punto que nos han puesto hasta agua caliente este año, que así no podemos pedir más. Bueno, Juan Carlos, la comisión, bien, son numerosos artesanos de la ciudad que se ponen a trabajar muchos meses para organizar esto. Sí, por supuesto, acá hay un grupo bastante grande para trabajar, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir trabajando, aunque yo ya me voy despidiendo. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Este año ya dejo... ¿Dejás la presidencia? Sí, dejo la presidencia, dejo la artesanía, dejo todo. ¿Ah, sí? Me voy a jubilar doblemente. Ajá. Sí, no, ya son muy... ¿Y a quién te va a dedicar a descansar nomás? Y esperemos, a lo mejor, un tiempito. Después yo tengo siempre algo que hacer, ¿no? No soy de quedarme quietito. Pero bueno, hay algo pendiente en la vida que me gustaba pintar, tal vez vaya a aprender pintura. Ahí está. Y tal vez después vuelva como a BG, ¿no? Ahí está. Pero bueno, es así. Bueno, felicitaciones por los 15 años, felicitaciones por otra, otra, es por tesanos, exitosa, a full. Los artistas afuera están convocando a un numeroso público, así que está toda la zona. Hemos estado por las manzanas alrededor, no hay lugar para estacionar, lo que indica el éxito de la convocatoria. Exactamente, es así y bueno, y ojalá que el año próximo siga mejorando la economía en la Argentina, que esto es lo principal para este tipo de trabajo incluso. Y bueno, esperemos que el año que viene tengamos el éxito que viene. Claro, hace el comentario porque como todos sabemos, con esta crisis que estamos viviendo, el maquerismo, cambiemos y demás, por supuesto que hay algunos artesanos que están vendiendo un poco menos que en otras épocas, pero se la rebuscan, se van adaptando. Mire, no es por nada, pero nosotros acá tuvimos 350 mensajes para venir y tenemos para 130 nada más, 100 artesanos, lugares para hacer esa actitud. Y eso quiere decir cómo son tratados acá, nosotros le damos... Que son bien tratados y que venden porque las dos cosas tienen que ser. No, no, tiene que ver mucho, pero muchos dicen, a veces no vendemos, pero el trato que ustedes nos dan es ir tranquilos, ¿por qué? Porque nosotros lo esperamos en la mañana con un pastel cocido, tortas fritas, lo esperamos con una cena en la noche, dos almuerzos sábado y domingo, o sea que lo tenemos bien, 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 y esto no sucede en ningún lado prácticamente. Eso gracias a la buena relación con la municipalidad que nos auspicia también, ¿no? Y toda la relación, nosotros vamos con la municipalidad, si no la tenemos al lado, a veces... Es una visión que tiene la MUNI de tomar a esta esportesana como parte del apoyo a la producción y al turismo local. Sí, por supuesto, esto es turismo. Aquí hay gente, hoy hay gente de Reconquista, me llamaron desde Rafaela para ver la muestra y para ver el espectáculo que va a haber. O sea que no es así nomás, es una buena sierra. Felicitaciones. Gracias a ustedes. Juan Carlos del Soldato, presidente, lo agarramos justito porque se está despediendo como presidente de la Asociación de Artesanos de San Lorenzo. Bueno, un saludo y felicitaciones a toda la comisión, a todos los organizadores de Cortesanos. Felicitaciones por los 15 años. Gracias a Irene Smith que está detrás en la cámara y se despide de ustedes, Gabriel Gómez Fiori, para sandorenzinos.com, la sección sandorenzodenuevaregion.com. Gracias. Gracias. Gracias.